¡Gi-Gi! ¡Baja, hijo! Lo ven, no me hace caso. Llámalo tú, a ti te obedece. Oye, no te pongas celosa. No estoy celosa en lo que faltaba. Escucha, cuando llegue Masal, las cosas serán aún peores para ti. Los padres son el primer amor de las hijas. Todo el mundo lo sabe. Acostúmbrate, mi amor. Balin también era así cuando era pequeña. Todo el tiempo estaba papá esto, papá lo otro, papá aquello. Lo entiendo, pero no me parece. ¡Gi-Gi, te estamos esperando! Balin, vamos, abejita. ¡Ya vamos! Dame la mano, felicitaciones. Ya nos vamos, es tarde. ¿Dónde está Fatih? En el muelle. Yo llevaré a los niños a la escuela. Vamos, vamos, andando, suban al auto. Nos vemos. No lleguen tarde. Vamos. ¿Hermano? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces aquí? Fatih, abre la puerta. ¿La quieres? Me congelo. Mustafa no vendrá, ¿cierto? No vendrá. Hoy fue al centro. Pero olvida eso. ¿Qué diablos te pasó? Abre la puerta primero. Parezco un bloque de hielo. Ponte cómodo. Ahora, por favor, cuéntamelo todo. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? No lo sé. Hermano, dime quiénes eran. No lo sé, Fatih, no lo sé. ¿Qué significa eso? ¿Cómo no sabes quién te dio una paliza? Oye, tú sabes que mentiré contigo siempre, pero no me mientas a mí. ¿Qué no lo sé, Fatih? ¿No sabes quiénes eran? ¿Por qué no lo sabes? ¿No les preguntaste? ¿No se te ocurrió mientras te golpeaban decir, oigan, ¿por qué me golpean? Algo así. Fatih, guarda silencio, ¿quieres? ¿Quieres que guarde silencio? ¿Cómo voy a guardar silencio? Lo único que me preguntaban era, ¿dónde está el bolso? ¿Cuál bolso? No sé cuál bolso. Oh, señor Murat. Bienvenido. ¿Qué te pasó? Muchacho, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.